La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es un organismo descentralizado del Estado con autonomía y patrimonio propio, la cual se rige por su ley orgánica y la normatividad que de ella emana. Se fundamenta bajo los principios de autonomía y libertad de cátedra. Es de importancia en esta ocasión invitar a la comunidad universitaria para que conozcan su legislación universitaria mediante la cual se rige. Es de suma importancia toda vez que en ella encontrarán el catálogo de derechos y obligaciones que rige su vida como universitario. Así, el conocimiento de la legislación les permitirá normar su condición académica y administrativa dentro de la misma. Existen dentro de la universidad instancias como lo son la Oficina del Abogado General, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la legislación universitaria vigente se encuentra disponible en la página oficial de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Debo destacar que es de suma importancia el que como universitarios conozcamos nuestra normatividad, lo cual favorece el buen desarrollo de nuestra situación académica y administrativa dentro de la institución. Gracias.